¡Suscríbete! Comprando a última hora como siempre Ya estoy en mi pueblo y me he traído para las fiestas de Navidad dos vestidos Uno es este rojo que es de Zara del año pasado Lleva dos volantes, bastante cómodo, suelto y bueno, no sé en qué momento me lo pondré pero me encanta Y el otro es este verde que creo que será el que me pondré en Nochebuena Porque también me gusta mucho y bueno, no sé, creo que es un poco más gestivo que el rojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Audiojungle 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 Bueno, para esta noche que es Nochebuena he decidido que me voy a poner el verde No sé qué pensáis pero a mí me encanta tanto el color, el brillo de la tela, las flores, bastante ligero, muy cómodo Las mangas también súper bien y me encanta Además, tengo esta chaqueta que es del Zara de esta temporada Que la compré el otro día y que estoy encantada porque te lo puedo combinar con un montón de vestidos Le da un toque muchísimo más arreglado al vestido Incluso también con vaqueros, un día que no quieras abrarte demasiado y perfecto Y bueno, así para llegar y cuando vaya a cenar y tenga más calor me quito la chaqueta Audiojungle 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 Bueno, ya ha pasado noche buena Me queda muy poco ya para volver a Barcelona Me vuelvo para pasar la noche vieja Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, me encantaría que me dejarais algún comentario Acerca de qué vestido os gustaba más Si el rojo o el verde O cualquier sugerencia o pregunta que me queráis hacer Un saludo, feliz navidad a todos Y nos vemos pronto Espero que os haya gustado el vídeo Y que...